6% Y esto tío me ha subido muchísimo Es que me he dado los fonos No juega poquita gente, ¿no? Vale, vamos Rush, rush Tomamos B El enemigo tiene A Bravo, seguro que viene Bravo, seguro C, seguro Atentos, UAV enemigo avistado Vamos en cabeza Vale, esto es un poco de pudo Ya no vamos en cabeza Estoy en A Estoy en A U.A.V. de respuesta listo Ay Atención, reconocimiento con UAV a la espera Aseguro UAV en línea UAV en línea Viene un Cobra enemigo Y viene yo en Cobra U.A.V. en línea Hostia, que susto me ha dado Tomamos dado Mierda el helicóptero, puta madre ¿Qué pasa? ¿Nadie tiene un puto bajoca o qué? Mierda el helicóptero, puta madre 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 Vamos C Anda que si le llego a quitar el cofre en sus narices Voy a intentar coger a Charlie Mierda el helicóptero, puta madre 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 Si, eso he dicho antes, pero aquí hay un Franco y hay otro tío. Es que no llego, me voy arrastrando. Me ha matado el otro por detrás, joputa. Que cabrón. Vale, mira la que me ha matado a mi equipo. No, 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 no. Es que cada vez que llego a Charlie hay un tío ahí detrás de la esquina. Lo mato y vuelvo a salir otro tío, es que no se acaban. Están ahí en Charlie. Es que hay tres tío, que hay tres en una maldita esquina. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes qué es eso tío? Es que yo flipo, tío. Qué asco de gente tío. Es que se va a meter una maldita de la nada. En Bravo también están ahí campeando, que da gusto. Si es que soy tonto, tío. Jodete. Espero recuperarme pronto, que aquí vienen... Tomamos Charlie. Estamos perdiendo. Tengo que haber unos cuadrucles aquí tío, espectacular. Charlie seguro. Bueno. 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 Ya está. Perdemos A. Ahora estoy haciendo remontada de puta. Ya estoy haciendo. Perdemos A. Hemos perdido a Charlie. Hemos perdido a Charlie. Capturando a Charlie. Digo bravo. Qué fiesta cae ahí tío. Tienes cuatro ahí. Si, ahí les mando un regalito. Tienes otro. Tomamos Charlie. ¿Qué coño? Tienes una respuesta listo. Están ciegos. UAV en línea. Tomamos Charlie. ¿Cómo va? Cuidado por detrás. Tomamos Charlie. Doble. Venga, iros a tomar por saco ya tío. Cuidado tío. Hemos perdido alfa. Buena. Ahora hay una tanteada ahí arriba. Tal. Seguro. Hay tres. O sea, flipante. Una ganada ahí. Y pum. No. Perdemos C. Sam enemigo detectado. Atentos. UAV enemigo avistado. Tomamos a... Que bringado tío. Le he hecho la de 314. Que tonto tío. No tío. Es ahí tío. Tomamos a... Oye, es que aparezca en el otro lado del mapa justo. Si. Y después... O aparece... A un metro o aparece al otro lado tío. Es lo que es. Paquete de ayuda en camino. Vamos a perder aún jugando mejor que ellos. Me cago en la puta. Venga, si nos guardamos aquí... No. Hay que tomar C. Eso he intentado hacer antes pero... Pues nada, digo. Hay que tomar A. Oye, alfa. Mierda. Que puta mierda tío. Que puta mierda tío. Mañana seguiremos luchando. Que te iba a matar. Buah. A ver si me ha comprado. La rank de bull. Si. Buena. 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 Buena.